Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Discord y hoy estaremos hablando acerca de como crear encuestas en Discord por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Jomencemos! Bienvenidos a comohacer.com Su servidor de Discord está listo para poner a prueba a su grupo de amigos o suscriptores Usar encuestas en Discord es una excelente manera de hacer, ya sea para encontrar nuevos servidores, nueva música o para responder preguntas simples o realizar una investigación Si desea comenzar con la creación de encuestas en su servidor de Discord, este video es para ti porque aquí te vamos a enseñar a como crearlas Una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador, ¿verdad? Crear encuestas, digamos que pienses que te vas a Discord y vas a crear lo que sería una encuesta aquí, ¿verdad? Y la haces, pero no Te voy a enseñar que crear una encuesta aquí en Discord no es así de fácil No puedes hacerlo mediante un comando que tenga disco porque normalmente Discord no tiene un comando de hacer encuestas Entonces, ¿qué necesitas para hacer lo que sería una encuesta en tu aplicación de Discord? Pues muy sencillo, nos vamos a ir a lo que sería nuestro navegador Y vamos a buscar lo que sería el bot de search, ¿verdad? Y le vamos a dar donde dice añadir a disco Una vez hecho esto, ya tenemos aquí, vamos a seleccionar el servidor al que queremos añadir Le damos en continuar, le damos autorizar Vamos a ver si soy humano Y como puedes ver ya nos dice Se ha cambiado a lo que sería nuestro search Se ha unido a lo que sería nuestro Discord, ¿verdad? Ahora, ¿cómo creamos lo que sería una encuesta? Pues para ello vamos a escribir esto Y vamos a escribir po ¿Verdad? Vamos a estar aquí Ponemos el título Y las opciones Puedo ser admin ¿Verdad? Le damos en las opciones Le ponemos sí Como puedes ver, aquí crean nuestras encuestas Vamos a editarlo otra vez Vamos a ponerlo otra vez, ¿verdad? Vamos aquí a editar Otra opción Vamos a ponerle no Y como puedes ver, aquí lo hemos hecho Aquí Puedo ser admin Te pone la pregunta sí O la pregunta no Eliges a cuál Aquí abajo vota Es y es sí O sí es no Y aquí te dice que has votado O la persona ha votado por la encuesta Entonces, de esta manera puedes ver Que has hecho lo que sería una encuesta Mediante el bot Tej Entonces, para encontrar el bot Tej Como te estoy diciendo Tienes que ir de aquí al apartado Y buscar lo que sería Tej Bot Eso te va a enviar a este primer apartado Y vas a entrar en lo que sería el bot Tej Entonces, de esta manera Entonces, de esta manera puedes hacer lo que sería una encuesta Ya sea buscando lo que sería el bot Tej Para así poder crear lo que sería tu encuesta Entonces, ¿qué pasa? Aquí también, aparte de lo que sería el search Puedes buscar lo que serían otras cosas Ya sea La creación de un evento Un comando Una ayuda Un eliminar Y muchas cosas más Entonces, de esta manera puedes crear lo que sería una encuesta en Discord Y tú, ¿pudiste ver cómo crear encuestas en Discord? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós